Bueno, estamos en la sede de Saico, aquí en la localidad de Teusaquillo. Vamos a compartir imágenes de los grandes compositores colombianos. Empecemos acá por el maestro Francisco Pacho Covilla, fue compositor de Cumbias. Vemos aquí la maestra Lilia Esther Pichón, muy bien. El cubano cantante con quien tuve la oportunidad de acompañarlo, Tomás Chiquitamayo. Aquí vemos un gran músico, Julio Torres Mayorga, el de Julio Torres y sus alegres vallenatos. Muy bien, vemos aquí abajo, quien está aquí, Miguel Ospina Gómez. Bueno, muy bien. Luis Dueñas Perilla, un gran compositor e intérprete. Bueno, no distinguimos acá a este maestro. Recientemente falleció el maestro Héctor Paul Vanegas, compositor llanero, excelente. Vemos aquí a Nicolás Uribe. Aquí vemos Osvaldo Bracho, del llano colombo venezolano. Aquí vemos a Didy Mocuillos. Aquí está el maestro, a ver, alcanzamos a ver. Alejandrino Calvo Sanguino. Ser de Música Carranguera. No lo distingo a todos. Cristóbal Galindo. Aquí vemos a Luis Arcángel Ramírez. Vemos aquí a Virgilio Pineda. Heriberto Morán, este fue un maestro, lo conocí. Adolfo Echeverría Comas, de las cuatro fiestas, que actualmente padece quebrantos de salud. Bueno, no aparece el nombre de este maestro. Vamos a ver quién está aquí, Joaquín Rico. A este maestro lo conocí. Mario Martínez, de los hermanos Martínez Santanderianos. Aquí vemos compositor que está activo. Alfonso Larada. No distinguimos acá dónde está el nombre. Abdul Farfán, llanero. Adolfo Pacheco Anillo, de la hamaca grande. Jairo Varela, el famoso grupo Nietzsche. Aquí está un gran maestro, a quien conocí. Francisco Pacho Zapata. Miguel de Narváez, joven. Ah, flautero mayor, Pedro Ramayá Beltrán. Bueno, aquí vemos a Juan Madera, maestro que grabó la famosa cumbia La Pollera Colorá. Bueno, aquí está un maestro, Luis Gabriel Narán. Todavía está activo de baladas, de la música romántica colombiana. Aquí está el padre del acordeón. Este es el famoso Abel Antonio Villa. Un gran compositor de grandes quilates, que está próximo a lanzarse a la contienda electoral colombiana. Francisco Zumaqué. Aquí vemos a Marco Rayo, un gran compositor, con quien tuvimos la oportunidad de compartir aquí en Bogotá. Ya ha fallecido. Aquí vemos a José Libardo Bejarano, Kiko Bejarano. Bueno, ¿quién está por aquí? Ah, este es el famoso Julián Vargas Saldaña, compositor de saicos de muchos años. Aquí abajito, no aparece el nombre. No lo distinguimos. ¿Quién aparece aquí? José Antonio Crespo. Muy bien. Aquí está el maestro Alfonso Hernández Solano. Entre otras cosas está aquí presente, para mostrárselo. Maestro, un saludito. Un saludito, maestro Alfonso, gran guitarrista colombiano, con la negrita, el ciclón del Caribe. El otro ciclón de Ébano Samario. Estamos aquí en Saico. Orlando El Cholo Valderrama, quien actualmente padece quebrantos de salud. Llanero. Un gran, gran cantante, también fue compositor cartagenero, Eliseo Herrera, el rey del trabalenguas. Aquí lo vemos, de Cartagena. Bueno, aquí vemos al maestro Rafael Escalona Martínez, un gran compositor vallenato. Ni se diga, el ciego de oro. El maestro Leandro Díaz, compositor de la diosa coronada, etc. Aquí vemos a otro gran maestro bogotano, Álvaro Chaparro Bermúdez. El famoso Álvaro Dalmar, el de Bésame Morerita. Bueno, el maestro Lisandro Mesa, quien todavía está vigente, fue quien reemplazó a Alfredo Gutiérrez en los famosos corraleros del Mahagual. Aquí vemos a Hansel Camacho, un compositor y cantante chocuano, quien todavía está activo. Aquí vemos a Bajito, vamos a ver quién está por aquí. José David Parales. José Parales, es David Parales, compositor e intérprete llanero. Por aquí estuve en estos días Manuel Fernando Ocampo, un cantante de música de la nueva ola. Y bueno, aquí tenemos al gran, gran, gran Luis Eduardo Bermúdez Acosta, el famoso Lucho Bermúdez. Tal vez uno de los más grandes compositores e intérprete que hayamos tenido en Colombia en todos los tiempos. El rey de reyes del vallenato, todos dicen que ha sido casi el mejor intérprete del acordeón. Alfredo, el rebelde del acordeón Gutiérrez, estaba todavía activo. Fue también fundador de los corraleros del Mahagual. Un joven, muy talentoso cantante de la nueva generación, Jorgito Celedón. Bueno, un gran amigo, un tocayo, Manuel Orozco Castro. Un coplero de San Martín Meta. Aquí vemos un gran compositor, Héctor Ochoa, el famoso maestro quien compuso la obra El Camino de la Vida. Vemos una maestra, Dania Goyeneche, Dania Sarat, quien también es pedagoga musical, intérprete. Un gran amigazo, gran compositor. Fue también un cantante, Manuel Orozco, todavía está vigente aquí en Saico. Bueno, este caballero siempre se mantiene. Juvenil, el famoso Billy Pontoni, cantante de la nueva ola. Vemos aquí al maestro Raúl Rosero Polo, un compositor y director de orquesta nariñense. Otro gran maestro que está aquí en Saico, Juan Nicolás Estela, que fue uno de los fundadores del movimiento del rock colombiano. Aquí tenemos un gran amigo, acordeonero, él, muy joven, Henry Cruz. Toca el acordeón y es un pedagogo también. Bueno, ni hablar. Aquí tenemos al gran maestrísimo, uno de los compositores más prolíficos que hemos tenido en Colombia en todos los tiempos. Tenemos José Benito Barros Palomino, del Banco Magdalena, un señor que nos dejó un legado, uff, extenso. Bueno, aquí vamos a la gran Petrona Martínez, cantadora de Buyerengue. Ya se está recuperando de sus achaques. Aquí vemos al rey de la Carranga en Colombia, el maestro Jorge Velosa, de los Carrangueros de Ráquira. Aquí vemos también un gran intérprete, pianista, maestro cartagenero. Bueno, aquí también vemos otro maestro, Oscar Javier Ferreira Vanegas, un gran compositor, un gestor cultural. En fin, nos vamos para este lado y vemos un músico vallenato, Hernando Amarín, ya falleció. Gran compositor, ni hablar, el primer rey vallenato que hubo fue Alejo Durán, un cantautor de música vallenata original del Paso César. Bueno, no, este caballero no tiene presentación. Ha sido uno de los más grandes cantantes que hemos tenido de música tropical en Colombia. Álvaro José Arroyo, el famoso Joe Arroyo, que Dios lo tenga en su gloria. Bueno, otro gran compositor e intérprete del acordeón vallenato. Este es el papá de la dinastía de los hermanos Zuleta Díaz. Maestro, este es el maestro Emiliano Zuleta Vaquero. Un gran cantante, ya falleció, Diomedes Díaz. Aquí vemos a Esperanza Acevedo, la famosa Vicky, quien falleció hace tal vez dos años, ya nos dejó. Seguimos en la sede de Saico, resaltando el legado de los compositores. Bueno, seguimos. Aquí vemos al maestro Dionisio González, director y compositor colombiano. Estas fotos ya son un poco más antiguas. Al maestro Álvaro Córdoba. Aquí está un compositor, no lo distinguimos. Bueno, este sí es del Tolima. Maestro Lizardo Díaz, del dueto de los tolimenses. Aquí vemos al maestro Pedro Antonio Salcedo. Este es el famoso Peyo Salcedo. Este es el papá de la dinastía de los Salcedos, de Willy Salcedo, de Bellito Salcedo, de William Salcedo. Bueno, este fue el maestro que tuvo una orquesta que grabó la famosa Pollera Colora. Aquí tenemos un joven compositor. Este fue un gran compositor, músico, director de orquesta, cundiboyacense, Francisco Cristancho, Camargo. Pero estamos hablando de que ellos fueron de la década de los años 40 aproximadamente. Este fue el maestro. Todavía tiene, está vigente, tiene 100 años, vive en el municipio de Soledad. No, en Puerto Colombia, perdón. Tuve la oportunidad de entrevistarlos. El maestro Rafael Campo Miranda. ¿Quién no se acuerda de sus obras? Todos esos lamentos náufragos, en fin. Aquí vemos a Alfonso Garavito Willer. Este fue un gran compositor de aquí del interior. Vamos a ver quién está por aquí. El maestro José Ignacio Olave. Bueno, toda esta generación fue ya de la vieja guardia. Aquí vemos a Wilson Chopere. No, aquí hay un error. Esto no es Wilson Chopere. Aquí debe haber un error. ¿Quién está por acá? No lo distinguimos. Aquí aparece Blanquita Sierra. Esta fue una cantante costeña. Ya falleció. Maestro Arnulfo Briseño Contreras. Abogado, compositor, cantante, norte santandereano. El que hizo famoso Ay mi llanura. Un gran amigo a quien admiré mucho. Gran cantante, abogado. Pedro García Díaz. Una de las mejores voces de la música vallenata. Este sí es Wilson Chopere. Aquí lo vemos. Este fue el cantante original de La Pollera Colorado. Aquí estamos viendo a Gentino Hiparco. Compositor de música romántica colombiana. Un gran compositor huilense. El maestrísimo Jorge Villamil Cordobés. Ya falleció. Aquí vemos un joven. Rafael Manjarres. De música vallenata. Pasamos aquí. Y aquí vemos a un gran compositor. José Alejandro Morales. El famoso José A. Morales. Del Socorro Santander. El de Pueblito Viejo. Seguimos aquí. Ya vamos a terminar. Y aquí vemos a Wilfran Castillo. Muy joven. Compositor de música vallenata. Aquí vemos a Gustavo Gutiérrez Cabello. Quien todavía vive. Este es compositor. Gustavo Gutiérrez canta. En Valledupar. ¿Cuándo nace el sol? ¿Cuándo sale el sol? Bueno. Antonio Iván Ovalle. Este es un compositor joven de música vallenata. Armando Romero Molina. Bueno. ¿Quién está por aquí? Otro joven. Luis E. Gurrola. Estos son compositores de música vallenata. Otro maestro que está vigente. Romualdo Brito. Bueno. Entre otros compositores de música popular y tradicional colombiana. Estamos en la sede de Saico. Aquí en la localidad de Teusaquillo. Con unos grandes amigos. Quienes nos hemos reunido. Para tocar temas relacionados con la problemática de los músicos y la música en Colombia. Gracias.